Música Es recomendable cepillar el pelo de tu gato para evitar la aparición de nudos, enredos, sobre todo en los de pelo largo y también para eliminar el pelo que nos sirve Te recomiendo que busques un cepillo con cerdas suaves y realices movimientos delicados Puedes empezar por el cuello que es la zona que más les gusta Dale, animate, con el paso del tiempo esta rutina se va a convertir en un momento super placentero para los dos Música